El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, se ha trasladado esta semana a Madrid para participar en una de las ferias de turismo más importantes del mundo, FITUR. Lo ha hecho para dar a conocer Memoria de la Modernidad, la exposición itinerante que ha sacado de despachos y almacenes obras de artistas como Sorolla o Pinazo con un marcado fin, que aquello que es de la ciudadanía vuelva a la ciudadanía. Y por eso queremos dar hoy aquí a conocer en Madrid la exposición Memoria de la Modernidad, una exposición con un centenar de obras de artistas como Sorolla, como Pinazo, como Carmen Calvo, como Miquel Navarro o como Equipo Crónica, que deja constancia de la modernidad de una institución que ya tiene más de 200 años, pero que fue precursora en su momento de crear las becas Erasmus, a través de las cuales se formaban aquellas artistas y aquellos artistas cuyas obras tenemos hoy a disposición. Modernidad e Igualdad, dos de los ejes que definen la gestión de la Diputación y que se hacen visibles en esta exposición que ya ha recibido más de 10.000 visitas en su actual ubicación, en Alcira, donde estará hasta el próximo mes de marzo, fecha en la que la ciudad de Gandía tomará el testigo. Además, yo creo que llega en un momento especialmente extraordinario para la ciudad. En primer lugar, llegará en Semana Santa, pero permanecerá allí a lo largo de todo el verano, lo que va a permitir que los miles de turistas que van a Gandía, que van a cualquiera de las poblaciones costeras, puedan disfrutar y conocer nuestro patrimonio. Pero también lo hace en un momento que, como decía, yo creo que tiene grandísima relevancia, que es ese merecido reconocimiento de capital cultural de la que ha gozado Gandía y que yo creo que de alguna manera ayudamos, aunque sea modestamente, a poder prolongar en el tiempo. Me queda aplaudir, por una parte, la iniciativa de la Diputación de poner en valor el patrimonio cultural y también aplaudir que la cultura se acabe convirtiendo en un instrumento identitario con el que hacer turismo. En Gandía estamos convencidos de ello. La agenda del presidente continúa en Fitur con visitas a stands de los distintos municipios de la provincia y la presentación de planes turísticos. Terminará el jueves con un recorrido por el pabellón de la Comunidad Valenciana en compañía del presidente de la Generalitat, Chimo Puig.